Yo soy cocinero, presta una atención, cuida con esmero tu alimentación. Yo quiero borrosillos, está fenomenal, no tiene vitamina, pero me gusta. No serás cara dura, sabes que no te miento. Come mejor verdura, es un gran alimento. León de cereales, verdura y pescado. Pregunta a los chavales, prefieren un helado. No me vengas con cuentos, soy inteligente. Come los alimentos que tienen más nutrientes. Quizá tenga razón, la buena presentación es como un buen regalo.